¿Esto no es Roblox? Hoy veremos que por fin podemos jugar con amigos en StumbleGuys También veremos la colaboración que se filtró pero que nadie conoce Y también cómo conseguir gratis el emote del poño y una skin de oro Pero antes que nada dale like a este video si es que estás viendo esto con los ojos Y te invito a que vayas a ver mis videos de Roblox después de ver este video Y si vas a verlos amigo te voy a dar una galleta Número 1 y es que desde hace mucho tiempo StumbleGuys metió esta función En la cual podemos añadir amigos y después invitarlo cuando creemos alguna sala Que a ver eso está bien pero solamente podíamos jugar amistosas sabes no podíamos jugar otra cosa Pero ahora podemos jugar StumbleGuys con amigos En la nueva creación de StumbleGuys si vamos al apartado de los eventos Podemos ver que uno que otro evento trae como que esta cosa de color verde que hice jugar con amigos Y una vez que le damos podemos ver que se abre como que una sala toda random Pero ahora podemos invitar ahí a nuestros amigos y podemos llenar la sala con nuestros amigos Y si va a ser una partida normal podrías pensar que es una partida amistosa Pero no ya que al terminar la partida podemos ver como es que nos da trofeos, experiencia y hasta una corona Y esta corona si cuenta Y a ver puede que esto que estamos viendo es muy malo Ya que si de verdad tu tienes 32 amigos pueden organizarse para entrar a este evento Y hacerte ganar solamente aquí para que estés ganando y ganando copas, experiencia y trofeos Y a ver yo no tengo 32 amigos solamente tengo 2 obviamente no voy a llenar la sala Pero que tal si tu tienes 32 amigos Amigo vas a llenar la sala y vas a estar ganando y ganando y ganando por unas Pero bueno dime tu en los comentarios si es que tienes 32 amigos o cuantos amigos tienes en StumbleGuys Yo tengo muy poquitos así que déjame tu nombre ahí en los comentarios para que yo te agrego dentro del juego Número 2 si es que si sabemos que acaba de salir una nueva creación de StumbleGuys En la cual podemos tener un nuevo mapa que amigo tiene portales y toda la cosa este mapa está muy bueno Pero que crees cuando salió esta creación dentro del juego se habían filtrado unos emotes que no debían estar ahí Y StumbleGuys los tuvo que ocultar al toque Así que amigo guarda este secreto y te voy a enseñar el emote que se ha filtrado Y es que lo que estamos viendo lo que acabas de ver es el emote de los cazafantasmas Pero a ver si no sabes que son los cazafantasmas es como que una serie de varias películas en las cuales pues se dedican a cazar fantasmas Entiendes eso mismo lo dice Que sinceramente yo no soy tan fan pero podemos ver que el logo que podemos relacionar con esta película Es este logo como de un fantasma ahí con un círculo tachado Que es lo mismo que podemos ver aquí en este emote Y esa cosa que podemos ver que aquí les Tumble agarra para atrapar al fantasma que le está echando como que rayos Es la misma que sale en la película Y es que a ver dentro del juego ya tenemos un skin de fantasma que por así decirlo Hacia como que referencia a este que estamos viendo aquí de la nueva colaboración También podemos ver que se filtraron otros emotes como este que es una planta carnívora que nos traga amigos Se ve muy tétrico ese Otro emote que también se filtró es este que podemos ver que estamos haciendo como que malabares con huevos rotos Que este emote se llama easter eggs Y a ver que esto me hace pensar que probablemente Stumble guy ya meta easter eggs dentro de los mapas O sea secretos que solamente muy pocos se den cuenta Por ejemplo este easter egg que les voy a enseñar es un poco fuerte pero sirve para que se den una idea Y es que en el mapa de las islas que yo creo que todos conocen Si de alguna manera u otra te bugueas y puedes ver por la parte abajo del mapa Vas a poder ver esas letras que están escritas pues en la plataforma esta del mapa Y a ver está escrito en otro idioma pero si lo traducimos al inglés Podemos ver que dice esto que estás viendo aquí No voy a decir que es y ya 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 fue mucho Seguramente algún trabajador que estaba enojado escribió esto Pero pues vale eso es un easter egg Pero bueno dime tú en los comentarios si conoces este easter egg Y si es que conoces otro easter egg dentro del juego Déjamelo en los comentarios y dale like al video si es que no conocías este secreto que te acabo de mostrar También se filtró este emote que estamos viendo que es como que una olla de oro amigo Que podemos sacar monedas de oro de Stumble Guys Pero lo que más llama la atención de estos emotes fue el emote este de los cazafantasmas Porque nos dice que se podría venir una nueva colaboración en Stumble Guys de los cazafantasmas Muchas skins de fantasma tal vez algún emote para hacerte algún fantasma O hagas así por el estilo Pero bueno otra vez dime en los comentarios que te parece esta colaboración ¿Te gustaría dentro del juego o mejor que no en la meta? Cosa número 3 y algo que yo creo que quisiéramos todos los que jugamos Stumble Guys Y es que Stumble Guys acaba de mandarles cazas secretas a youtubers amigo con mucha mercancía de Stumble Guys Y es que aquí podemos ver como es que al pana Samu le mandaron dos paquetes de Stumble Guys Y en estos dos paquetes de Stumble Guys traía muchas cosas Cosas como el álbum de Stumble Guys que ya todos lo conocemos Que traía también un sobre con muchas cartas de Stumble Guys También en esta misma caja traía como que una bolsa para ir por las tortillas de Stumble Guys Una libreta de Stumble Guys Algo que es como que un clip para el teléfono sinceramente no sé qué es eso Pero también traía una sudadera de Stumble Guys amigo Que es la que más me gustó es el mejor regalo que le mandaron Bueno también le mandaron una camiseta y también un gorro Que yo creo que esos tres fueron los mejores regalos Los demás pues ya los conocíamos pero estos no Y en la otra caja venía casi lo mismo Pero podemos ver que le mandaron cartas que antes no habíamos visto ¿Sabes? Son como que nuevas cartas de Stumble Guys que hasta atrás traen los mapas y todo Pero son diferentes a las cuales ya conocíamos que se metían en el álbum Yo creo que todo esto que le mandaron es como que un álbum actualizado Con las nuevas cosas que Stumble Guys ha metido Porque el álbum que conocíamos por así decirlo ya es algo viejo Trae skins viejas y todo esto y pues esto es nuevo Pero bueno después de ver todos estos regalos dime tú en los comentarios cuál te gusta más ¿Cuál fue tu regalo favorito? Porque puede que Stumble Guys te mande un regalo No lo sé así que deja tu comentario aquí y vamos a ver si es que Stumble Guys te manda Que hace unas gemas o algo Número 4 y es que si recordamos hace tiempo que sacaron el trailer de que por fin Si iba a poder jugar Stumble Guys en Xbox pues ¿Qué crees? Ya se puede jugar Pero también si volvemos a recordar más Nos acordamos de que también iban a regalar un skin del boxeador este de oro Y también el emote del puño ¿Y qué crees amigo? Ya les dieron la oferta a los de Xbox Esta oferta que estás viendo pues solamente les iba a salir a los que juegan pues Stumble Guys en Xbox Yo en mi celular no la voy a poder conseguir Y se dice que este skin del boxeador de oro solamente será exclusiva para los jugadores de Xbox Así que este skin no lo vamos a poder conseguir a menos que juguemos en un Xbox Así que yo que juego en teléfono nunca la voy a poder conseguir Pero bueno si tú juegas en Xbox dime en los comentarios si te regalaron este skin Y también el emote del puño y que más te regalaron Número 5 y es que en el título oficial de Stumble Guys Que a ver yo creo que aquí en Twitter suben muchísimas fotos que muy pocos ustedes ven Porque tal vez no tienen Twitter o simplemente no las ven y ya Pero aquí en su título oficial suben cosas como el mapa de MrBeast que nunca se lió Y también como esta foto que acabo de subir hace muy poco En la cual podemos ver como que a MrStumble tímido con miedo porque ya va a empezar la partida Pero es que si vemos bien esta foto nos podemos encontrar muchísimas cosas secretas Para empezar amigo hay una skin secreta aquí En algunas partes de esta foto se ve como que un poco difuminada Pero si vamos viendo bien podemos ver que en la parte izquierda al fondo Se ve como que una skin con un casco como de color verde como con cara WTF Y si buscamos en el juego alguna skin que tenga ese parecido pues no lo hay No hay ninguna skin que se parezca a esa que estamos viendo por ahí Y a ver yo te voy a poner la foto aquí para que tú la veas Y tú en los comentarios me digas si es que ves alguna otra cosa secreta Que al menos yo no estoy viendo aquí Pero antes no quiero terminar así el video Quiero preguntarte como estás amigo Espero que estés muy bien y si lo estás pasando mal Te deseo mucha suerte y recuerda que todo, todo va a pasar Yo soy tu amigo de ser Alexis Y quiero decirte muchas gracias por ver mis videos Y toma agua y los TQM Chau chau Eres suficiente amigo Chau 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 Chau